Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Les saluda Angie. El día de hoy les voy a estar mostrando dos ofertas que estuve realizando en la tienda de CVS y una de las ofertas es la oferta de gastas 30 y le quiero dar muchísimas gracias a la señora Saving Coupon ya que ella nos estuvo pasando una información súper buena el día de ayer que la oferta de gastas 30 posiblemente iba a ser límite de 2 ya que le pasaron a ella también la información de que les imprimieron dos veces los extra bucks de 10 dólares. Así es de que yo me lancé a realizar esta oferta y pues aquí les voy a decir qué tal me fue a mí en esta oferta. Aquí primero les voy a estar mostrando las ofertas y también qué productos voy a estar agarrando y después les voy a mostrar qué cupones vamos a estar utilizando. Mil gracias a todos por estar aquí y vamos a empezar con el video. Aquí vamos a empezar con la primera oferta que es para esta oferta que está ardiente esta semana y es para las pastas colgate. Esta semana están por 3.99, compra dos y te regresan 6 dólares en extra bucks. Tengan cuidado porque como pueden mirar ahí hay otra oferta que está corriendo también que es compra dos y te regresan 4 dólares en extra bucks. Las que ustedes tienen que agarrar son las que cuestan 3.99 como pueden mirar aquí 3.99 y el límite es de 2. Aquí nosotros vamos a estar agarrando 4 pastas. Aquí también ustedes traten de escanear su pasta en su aplicación porque el cupón manufacturero de 4 dólares en la compra de 2 no está aplicando para todas las pastas. A mí no se me estuvo aplicando para estas pastas. Yo ya sabía de antemano que no se me iba a aplicar porque yo estuve escaneando estas pastas de aquí. Aquí para la siguiente oferta es para la oferta de gastas 30 y te regresan 10 dólares en extra bucks y como ya saben aquí la vamos a estar haciendo dos veces. Así es de que nosotros tenemos que llegar a 60 dólares y aquí estoy agarrando ese bounty que está por 9.99 y también voy a estar agarrando este Charmin que está por el precio de 9.99. También el rojo está calificando pero ya aquí decidí traerme este el de la bolsita azul ya que siento que está un poquito más grueso. Tiene la misma cantidad. No sé a lo mejor soy yo. No lo sé. Aquí vamos a estar agarrando también unos Tiepads que están por el precio de 4 dólares con 94 centavos y también vamos a estar agarrando unos Game Flings que también están por el precio de 4 dólares con 94 centavos. Aquí asegúrense de agarrar el que tiene 16 unidades. Aquí ya llevamos el Bounty, el Charmin, el Tiepads y el Game Flings. Vamos a estar agarrando nuestros demás productos. Aquí también vamos a estar agarrando las toallas femeninas Always. Esta semana están a 2 por 8 y tenemos cupón de 3 dólares en la compra de 2. Yo aquí voy a estar agarrando 4 de ellas. Aquí también yo estuve agarrando 3 pantenes que están por el precio de 3 por 15. También hay unos que están a 3 por 12. Yo aquí decidí traerme los que están a 3 por 15 porque necesitamos llegar a 60 dólares. A continuación les voy a mostrar qué cupones yo estuve utilizando para las pastas colgates y cómo fue que me quedó mi compra a mí. Y también esta oferta de gastas 30, cómo fue que me quedó y qué cupones yo estuve utilizando. No te vayas, quédate aquí. La primera oferta que yo estuve realizando fue esta, la de los colgate, como les mostré. Están a 3.99. Aquí vamos a estar agarrando 4 de ellas. Vamos a hacer el límite dos veces. Se nos hace un total de 15 dólares con 96 centavos. Aquí yo estoy utilizando este cupón de 5 dólares cuando compras 4 productos participantes y también este cupón misterioso de la semana pasada que nos decía 4 dólares de descuento en la compra de 2 colgates. Y yo también tenía un cupón de la máquina roja que me decía 3 de descuento en la compra de 15 para Oral Care. Y también tenía un cupón manufacturero de 2 dólares en la compra de una pasta. Y yo aquí estuve dando solo un cupón manufacturero de papel, ya que mi total era menos de un dólar y al yo dar dos cupones, el cupón de 5 dólares en 4 no se me aplicaba. Entonces nada más di ese cupón manufacturero de papel y el cupón de la aplicación de 2 dólares en la compra de uno. Aquí después de todos estos cupones me toca pagar 96 centavos. Me regresan 12 dólares por hacer la oferta dos veces haciendo esta compra completamente gratis más una ganancia de 11 dólares y 4 centavos. Una súper súper ganancia. Y aquí les muestro mi recibo. Aquí está. Usualmente yo ya no iba a mostrar mis recibos, mis chicas, cuando olvide porque sí, hay veces que se me olvida mostrarles el recibo, pues trataré de ponérselos en la comunidad. Aquí están. Aquí están las 4 pastas colgate, el cupón manufacturero de 1 dólar, el cupón manufacturero de la aplicación de 2 dólares, el cupón de 4 dólares, perdón, compra 4 y te descuentan 5 y también el cupón de 4 de descuento cuando compras 2 y el de 3 en 15. Ahí está. 96 centavos. Ahora aquí les muestro cómo me fue con esta compra de gastas 30. Aquí pues 9.99, 9.99 los champú pantene 3 por 15, las always 2 por 8, el game fleece 4.94, el tie pads 4.94. Aquí por estos 11 productos me da un total de 60 dólares con 86 centavos. Aquí les voy a estar mencionando los cupones de la máquina roja que yo tenía. Tenía un cupón de la máquina roja que me decía 4 dólares de descuento en la compra para papel higiénico o papel toalla, un cupón de 2 dólares para Any Charmin, también tenía un cupón para champú pantene que me decía 2 de descuento en la compra de 12 y 3 de descuento en la compra de 3 para any pads o liners y otro que me decía 2 de descuento en la compra de 16 para pads o liners. Esos son los cupones de la máquina roja. Ahora les voy a decir los cupones manufactureros que yo estuve utilizando. Estuve utilizando 1 de 1 dólar para el Charmin, 1 de 1 dólar para el Bounty, 1 de 5 dólares en la compra de 3 para Pantene, 2 de 3 dólares cada uno para las Always, 1 de 2 dólares para el Gain y 1 de 2 dólares para el Tie. Después de todos esos cupones me toca a pagar 30 dólares con 86 centavos. Si me regresaron los 20 dólares en Estrobox, así es de que mi compra me quedó por 10 dólares con 86 centavos. Si yo lo divido entre los 11 productos me quedan a 98 centavos cada uno, lo cual se me hace muy muy bien para estos productos que estamos trayendo a casa, ya que todo esto yo lo utilizo, chicas. Así es de que se me hace un súper precio. Ahora les voy a mostrar mi recibo para que ustedes puedan mirar. Aquí están, aquí están los Pantene, las Always, el Gain, el Tie, el Bounty y el Charmin. Ok, aquí tuve que comprar una bolsa y aquí están los cupones manufactureros, 1 dólar del Charmin, 1 dólar del Bounty, el 5 de Pantene, los 3 de las Always, los 2 de 2 dólares cada uno para el Gain Flings y para el Tie Pots y ahora siguen los de la máquina roja. 4 en la compra de 20 para Has Home, 3 en la compra de 3, 2 en la compra de Charmin de 6 unidades o más y 2 de descuento en la compra de 16 para el cuidado femenino y 2 de descuento en la compra de 12 para Pantene y yo aquí estuve usando estos Extra Pucks. Estuve utilizando 30 dólares, eran 31 pero mi Extra Pucks de 2 dólares se redujo a 1.86. Eran 30 dólares con 86 centavos. Así es de que se redujo, yo nada más pagué 10 centavos, que es lo que es la bolsa y impuestos. Aquí están, estos fueron mis impuestos y esto fue lo que estuve pues pagando y aquí está el Extra Pucks de 20 dólares. Y como pueden mirar, la oferta es límite de 60, o sea de dos veces, ya que aquí nos dicen Offer Limit Reaches, así que ya alcanzamos el límite de la oferta, ¿ok? Y aquí para estos Hand Sanitizers, estos estaban en liquidación en mi tienda, chicas. Estaban por el precio de 29 centavos y yo al escanearlo me salía un cupón de la máquina roja que me decía compra un Hand Sanitizer y te regalan uno. Así es de que estuve trayéndome dos y solamente estuve pagando por uno, que son 29 centavos, perdón. Aquí se los muestro el recibo. Ahí está. Y ahí está el cupón que se me estuvo aplicando y eso fue lo que pagué. 29 centavos, pues más impuesto. ¿Ok? Súper fácil. Aquí les dejo el código de barra. Ahí está. Y esta fue mi primera compra, chicas, de esta semana. Recuerden que si este video fue de su agrado, les invito a que lo compartan y también que si me pueden dejar ese dedito arriba, ya que pues eso a mí me va a ayudar bastante, ya que YouTube así puede recomendar este video. Nos vemos en un próximo video. Recuerda que si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Es completamente gratis. Nos vemos. Bye, bye.